Esa señora le quería caer a zapatazos a su esposo. Al marido. Dígame tú, Lili, que tú has creado una revolución. Oye, pero qué... Porque tiene muchísimos hombres atrás de ti. Yo no sé, gracias al brujo mayor, pero definitivamente se equivocó. Dijo que en el mes de marzo te ibas a dar a conocer, ibas a dar a conocer tu novio. Así que, Lili, la pregunta lo mío. Oye, pero qué chismosos son ustedes, Dios mío. Tiene razón el brujo mayor, sí o no. ¿Tienes novios, sí o no, tú? Pero, 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 ¿qué chismosos son ustedes? A ver, ¿qué va a cambiar, qué va a cambiar si yo digo sí o no? A ver, ¿qué va a cambiar? Pues nada, que ya no te van a estar buscando pretendientes. Yo estoy soltera, pero yo no estoy sola. Ah, ¿no estás sola? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Tú sabes, no seas de cara. Yo sé, yo sé. Bye, Yelena. Oye, lo que sé. Yelena, Yelena, me encantaron. De todas las nacionalidades están los hombres por ahí. Mira, disponible, no sabía. Pero tiene que ir a hacer cola, porque Lili ya tiene una muy larga. De hombres, oye, y partidazos, Lili. Hoy es el último día de marzo, Lili. ¿Qué pasó? A ver, el brujo mayor. El 31 de marzo, ya es el último día. Yo no tengo que estar presionada para escoger a alguien ya así definitivo en marzo. No, no, y sí, no, y sí. Bueno, hay uno, hay uno. Por ahí hay varios. Bueno, tengo algo por aquí, Lili. Aquí tengo, ¿te acuerdas? Irina Baeva, que nos dio una pista sobre el noviesito. Ajá. Tenemos la foto con la manito, ¿eh? Ok. Pero hoy tenemos exclusiva que Lili también. Ponme atención. Tiene novio nuevo. Vamos a ponerle la foto. Mira eso. ¡Ah! ¡Eh! No, no, a ver. Oye. Qué lindo, ¿eh? Qué amor. Ah, no, como que yo la conozco, ¿no? Carlito, levántate la manga. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Señores, ahí lo tienen.